Autoridades del gobierno local de Rivas realizaron el Congreso Municipal con comerciantes del mercado, esto para evaluar el avance que se ha venido realizando en este centro de compras. Que ahora con el buen gobierno del comandante Daniel Ortega Saavedra y el gobierno local, han avanzado un montón con el plan maestro que ya va por etapas cumpliéndose, ustedes han visto el mercado adoquinado, cambio de techo, y ahorita hay perspectivas buenísimas como es mejorar el asunto de las cocinas, van a poner uno para sacar todo el humo y que no afecte la mercadería y todas esas cosas. Los comerciantes de este populoso centro de compras manifestaban y agradecían al gobierno por los avances que han tenido. Es correcto, nosotros venimos con entusiasmo porque cuando empezamos los problemas, cuando hacen estas reuniones siempre nos dan respuesta y siempre lo que ellos nos dicen, eso pasa, tal vez no me pasa a los 3, 4 días, pero a los 15 días están dando respuesta. Con cámara de Exxon Martínez, Sicto Carmona, Multinoticias.